¡Para! ¡Para! Para, 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 para... ¡Viva el siglo XXI! Viva el siglo XXI, donde la tecnología nos resuelve el día a día de la civilización. Lo mismito que en Víafra, donde lo más avanzado es un saco que han tirado con maicenas desde un avión. Eso, señores. Aquí estamos en la gloria, escribiendo la historia y todo el mundo con conexión. Y en Víafra, tanto rato, con Kiki detrás del saco, si no se va conmigo un león. Viva el siglo XXI, donde en medio de los pueblos siguen blancos y siguen negros, como el tiempo de color. Y mientras tanto que en occidente vive la gente, partiéndose la crisma por la crisis. En el Víafra, los víafreños pierden el sueño porque no pillan wifi. Es el sistema de los gobiernos, de los banqueros y los políticos sinvergüenza. que en medio de tanta tecnología nos dicen como grande es eminencia, que para sostener la economía hace falta esa diferencia. que se muera de hambre lo olvidado, que coman solo la grande potencia. y yo como un corrego vivo en medio conectado. Desensufar, desensufando la conciencia. que se muera de hambre. Bueno, pues este es el paso doble que mejor puede representar a esta Chiricota. para, 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 para. Siempre con las mismas ganas. Siempre con las mismas ganas llegaron los de Cascana. La Chiricota es gaditana, gaditana de verdad. Descarada y sinvergüenza, poco amiga de la prensa. Criticada con frecuencia por su informabilidad. No llevamos forillos ni campapelillos porque lo nuestro no es comercial. Tampoco llevamos atrezos y los tipos, por supuesto, no están hecho de foar. Pero aquí estamos de nuevo para decir cuatro verdades. Estos son los carnavales. No se vayan a olvidar. Y no pretenda que yo me venga por el concurso. Ni quieran sobornarme por un premio. Cuando mi copla suena en el falla tan solo busca la guerra en contra de ellos. Y ahora me invito, voy a ponerle a mi compañero por el iPhone junto y muy directo. Queridos compañeros, soy Cascana. Dejarse ya de tanta tontería que mientras de un putismo entre nosotros se lo va a llevar cualquier día. Llegaron otra vez los informales. Y así digo la perra es sinvergüenza. Pero si hubiera más como nosotros, te aseguro que no peligrarán las fiestas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!